Hola, soy Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, chévere. El día de hoy estoy aquí con... Hola, soy Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y el día de hoy estoy aquí con... Julie. Por aquí. Hoy voy a estar reaccionando a fanfics hot xxx porque a la gente le gustó, entonces... Julie, cuéntales algo de ti a la gente mientras yo hago cosas. ¿Qué les voy a contar? Tengo 20 años, soy capricornio, cumplí el 22 de diciembre. Estuve en un intercambio en la Ciudad de México para contrataciones. Ok, entonces, encontramos tres fanfics que serían interesantes leer aquí entre ustedes y nosotras. Y el primer fanfic lo va a leer Julie. A ver... Bueno, dime algo. Se acercó peligrosamente a mí y su boca terminó sobre mi oído. ¿En tu departamento o en el mío? No, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Terminó peligrosamente sobre mi oído? Ajá, sí, ahí dice. Entonces fue así como... En mi apartamento... Ajá, 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 ajá. Menos. Traque seco. Me había quedado sin palabras hasta que por fin, después de morder mi lengua, había... Sí, sí, sí. Tres días después... Puedes sentir su elección sobre mi vientre. O sea que el tipo es bien alto. Qué grinch. Dos mil años más tarde... ¿Cuál dices que era tu nombre? En realidad me había olvidado. Sainz, Sainz, Rayos. El mejor publicista de toda Londres se encontraba conmigo en el ascensor. Traque salida. No hay que hablar, ya sentimos la conexión. Al llegar, llamaste toda la atención. Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiera. Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera. Ella dice que baila sola, habla de que no la... Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Este fue todo el video de hoy. Si te gustó denle like, comenta, comparte, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Sigue a Yuli en sus redes sociales. Y siguen... ¿Se acuerdan de José? El que antes me ayudaba en las fotos. Bueno, ahora tiene un Instagram de fotografía, así que apóyenlo, porque si el gananjero yo también... O aquí. O aquí. ¡Gracias! ¡Y! ¡Y! ¡Si no estás peleando con ella, salte! ¡Luny! ¡Medio millón de copias obligados! ¡Si no estás bailando con ella, salte! ¡Es tu auditoria! ¡Es más flotoso!